¡Hey! ¿Qué más mis amigos? Espero se encuentren bastante bien. Vamos finalmente con más de Isekaiwa Smartphone. Si están disfrutando de esta serie de resúmenes, no olviden apoyarnos con un super genial like. Ahí me hemos quedado en el capítulo anterior que finalmente el combate contra el dios malvado había dado inicio. A partir de ahora la historia de Isekaiwa Smartphone estará dando giros interesantes, así que espero lo disfruten. Como siempre, recuerden que pueden ir a nuestros canales hermanos Los Gutibert de Rosma y El Gutibert para que disfruten de mucho más contenido que tenemos por allí. Quisiera preguntarles, ¿qué les ha parecido hasta ahora? ¿Cómo va desarrollándose la historia? ¿Qué piensan que está sucediendo? ¿Qué les ha parecido todo lo que ha tenido lugar hasta ahora? ¿Considera que ha sido bastante entretenido o que ha sido un poco zeta, 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 zeta? Ustedes díganmelo a través de la caja de comentarios. Ya para dar inicio, un saludo muy especial a Ofrecido100, miembro Macnoble del canal, al igual que a Leonardo Acuña y a Cris Valencia, miembro Likenoble. Muchas gracias chicos por ese increíble apoyo. Y así nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 19 Capítulo 4 Todos estamos conectados Parte 4 Estaba a punto de activar teletransportación para salvar a las chicas, pero me detuve cuando noté una oleada de magia en su vecindad. El golpe del impacto, dejando un enorme cráter. Este era incluso más grande que el primero. Si las chicas hubieran estado en la zona de impacto, no quedaría ni rastro de ellas. Afortunadamente, ese no era el caso. Todas las chicas estaban en el suelo debajo de Reginleif, perfectamente seguras en sus framgears. En el momento en que vieron el orbe de luz dirigiéndose en su dirección, activaron teletransportación y se dirigieron directamente hacia mí. No lo habían hecho a través del poder de Sakura, a pesar de que era su hechizo. La aplicación Mochizuki Touya todavía estaba activa, por lo que simplemente tomaron prestado mi poder y lo hicieron de esa manera. Me alegra que estés bien, Touya. Sí. Lo siento, chicas. Yule me selló por un tiempo allí. Sin embargo, me las arreglé para salir. Hombre, realmente debí haberlas asustado. Espera, espera un segundo. ¿Dónde están Ende y su grupo? Miré a mi alrededor, pero solo pude ver a mis nueve novias. Ende, Meye, Ney y Lizano estaban en la zona. Hicimos que Meye y los demás fueran a ayudar a combatir a los mutantes. El dragón estaba bastante golpeado y realmente no queríamos hacer que luchen contra esta cosa solo con sus cuerpos, respondió Else a través de las comunicaciones. Eso era justo. Incluso con la aplicación Mochizuki Touya, ir descalzo contra el dios malvado probablemente no era la mejor idea. Así que ese es el dios malvado, lo es. Me gusta el tamaño, pero no me gustan las partes de insecto. Yae y Sue ofrecieron sus comentarios mientras todos miraban al enemigo. Sus enormes ojos compuestos se centraron en nosotros. No podía sentir ninguna emoción o voluntad proveniente de ella, era solo un ser de puro caos instintivo. Partículas de luz comenzaron a chispear entre sus antenas. Se acercaba un ataque. Todos, dispersense. Por orden mía, las chicas usaron, vuelo, para volar hacia arriba con sus framgears. Y justo después de que nos movimos, un rayo salió volando de las antenas del dios malvado y chamuscó el suelo donde nos habíamos parado. Sus ataques fueron tan grandes como su cuerpo. Era una especie de molestia, sinceramente. Touya. Un, quería preguntarte algo. ¿Qué es? Este poder que fluye a través de nosotros es tuyo. G. Las palabras de Lin se fueron un poco confusas, así que la miré un poco más de cerca a ella y a las chicas. Tenían divinidad de platino que emanaba de sus framgears. ¿Qué? Eso es igual que el mío. ¿Lo están recibiendo debido a su conexión conmigo? Espera, esto también explica cómo pudieron mover sus framgears con vuelo y teletransportación, también. Mi divinidad había mejorado la amplitud de sus habilidades. Esto ciertamente se siente cálido. Es como si el gran duque estuviera a mi lado. Sé que no podemos perder. Jejeje. Todas estamos envueltas en el amor de nuestro querido. Tenemos el amor de Touya de nuestro lado, ahora. Somos imbatibles. Agh, eso es vergonzoso. Sé que es verdad, pero no lo digas en voz alta. Muy bien, chicas. Tomemos el amor de Touya y usémoslo para derrotar a nuestro enemigo. Todas las chicas asintieron al unísono, movidas por las palabras de Yumina. Luego, comenzaron a emitir su propia divinidad desde el interior de sus cuerpos. No era tan fuerte como el mío, pero era tan puro. La realización me golpeó como un camión. Las chicas ya habían decidido caminar conmigo por el camino de la divinidad. No habían dudado en lo más mínimo. No tenían apegos persistentes. Y eso significaba que había sido la persona más indecisa aquí. Sentí un poco de vergüenza. Hagámoslo. Él se encabezó la carga, tejiendo ágilmente entre los rayos láser. Toma esto. Mi movimiento final infundido de Chi. Cañón destructor. Gerilde estrelló un búnker en una de las extremidades del dios malvado. El gran brazo no se rompió, pero las grietas se extendieron por toda su superficie. Y esas grietas comenzaron a arder y humear. La divinidad de él se impedía que se regenerara. Y ya... Luego vinieron dos Fran Gears, uno morado y otro naranja, la huerleite de Jaé y la siegrune de Gilde. Cada una se dirigió hacia la extremidad agrietada, levantando sus cuchillas en alto. Estilo secreto de Cocó Noé, desastre del colmillo del dragón. Espada sagrada de Lestia, sexto trueno rugiente. Sus dos cortes se cruzaron, creando una poderosa cruz contra el brazo del enemigo. La extremidad se hizo añicos como una escultura de cristal, se rompió en pedazos y cayó al suelo. El humo negro continuó saliendo de las heridas en su cuerpo. El dios malvado respondió lanzando un aluvión de rayos hacia los tres Fran Gears que lo acababan de atacar. Pero lograron evitar el ataque simplemente teletransportándose. El dios malvado comenzó a escanear el área con sus ojos compuestos, pero de repente, una bala encantada con mega explosión se estrelló contra uno de esos ojos. Screech El dios malvado se vio empujado por el impacto. Otra bala la golpeó en la garganta, detonando al impactar. La explosión dejó algunos rastros de fuego en la superficie del cuerpo del dios malvado. Es un blanco fácil, eso es seguro, dijo Yumina cuando Brangilde levantó su rifle y lanzó una tercera bala. Este golpeó el vientre del enemigo, estallando en otra explosión masiva. Otra explosión resonó en el hombro del ser monstruoso. Pero esa no había sido causada por Brangilde, era gracias a Waltraute de Lu. El robot Esmeralda había usado su accesorio de la unidad C para lanzar un bombardeo. ¡Guau! Es realmente fácil de golpear. Mi puntería no es tan buena, por lo general. Sí, The Edge Un ruido extraño sonó del dios malvado cuando se levantó y agitó sus alas. El extraño sonido llevaba una fuerza inusual, sacudiendo nuestros Framgears con una onda de... Choque El sonido que emitía había enturbiado la divinidad impregnada en él. Nuestros Framgears estaban siendo aplastados por una fuerza intangible, algo similar a los efectos de... Probablemente era una forma de evitar que nos acercáramos, pero teníamos algo para contrarrestar eso. Eso no funcionará. Rosgeise de Sakura la escuchó murmurando por los altavoces y luego Sakura rompió a cantar. Estaba cantando la misma canción que había interpretado durante la batalla contra los mutantes construcciones superiores. Era una canción bastante directa sobre el poder del amor que se asoció con una popular película de viajes en... El tiempo Ese es el poder que hace girar al mundo, y todo eso. El dios malvado no podía interponerse en el camino de tal fuerza. Su ataque desapareció gracias a la canción de Sakura, y pudimos movernos de nuevo. Ahora es mi turno. El gigantesco Framgears dorado de Sue, el Orlinde Overlord, sacó un arma determinada de... Almacén. Era el arma especializada de gravedad gigante anticonstrucción superior, el maryo dorado. Era una enorme bola dorada cubierta de púas. Orlinde Overlord agarró el mango y tiró de la larga cadena antes de comenzar a girar en un círculo masivo. Comenzó con un giro horizontal antes de acercarlo y girarlo verticalmente. Las partículas de mag y gravitón comenzaron a acumularse dentro del cuerpo principal del martillo lanzador gracias... A los efectos de... Gravedad y... Prisión. Sky Egg. El dios malvado chilló, lloviendo rayos láser sobre Orlinde Overlord. El mech parecía completamente indefenso a simple vista, pero Sue tenía el poder de la aplicación Mochizuki Touya de su lado. Reflejo. Una barrera translúcida apareció en el aire, desviando todas las explosiones láser lejos en el cielo. Luego, el martillo dorado comenzó a chispear, lo que provocó que Sue finalmente lo soltase. Conviértete en polvo. La bola dorada, ahora una masa giratoria de energía mag y gravitón, se elevó hacia su marca. El dios malvado, probablemente sintiendo el peligro, agitó la cola para desviar el proyectil. En el momento en que el arma hizo contacto con la cola, fuimos asaltados por un destello cegador de luz que llenó todo el cielo. Sky Egg. La mitad de la cola del dios malvado se evaporó, convirtiéndose en polvo dorado y volando con el viento. El martillo dorado se rompió con él. Au, lo arruiné. Si esto fuera un conjunto de circunstancias ordinarias, Orlinde se habría descompuesto debido al retroceso del martillo dorado, pero habíamos hecho varios ajustes al diseño desde entonces, y la magia adicional de la aplicación Mochizuki Touya significaba que aún era funcional. Desearía tener otro martillo dorado, pero estoy satisfecha. Lo hiciste bien, pero puedes dejarnos el resto a nosotras. Las lamentaciones de Suez se encontraron con la voz de Lehn. Miré hacia el suelo. Gringer de Lehn y el mwige de Lince estaban preparando un cañón gigantesco. Era el Brionac, nuestra artillería mágica especializada. El arma definitiva preparada para el despliegue contra las construcciones superiores. Se requería una cantidad loca de control mágico preciso, así como un pozo profundo de maná, para disparar su enorme bala de perforación. Era demasiado difícil de controlar solo, y el combo Lehn y Lince solo permitía un disparo. Era bastante difícil de manejar. Eso ni siquiera era saber cuánto tiempo llevó cargarlo. Pero aparentemente, las dos chicas lo habían explicado, ya que habían estado cargando el arma desde que comenzó la pelea. Me di cuenta porque el medidor estaba casi completamente lleno. Estamos listos para disparar. Lánzalo. Una explosión masiva resonó, impulsando la broca hacia su objetivo. El taladro golpeó el vientre del dios malvado, comenzando a girar a altas velocidades. Comenzó a destrozar a la criatura, cavando más y más con cada rotación. Scratch. El malvado dejó escapar un glito penetrante, mirando impotente la broca. La broca continuó perforando a través del dios malvado hasta que penetró completamente y explotó al otro lado. Si miramos esto en términos humanos, sería como si alguien tuviera una pelota de golf atravesando su estómago. Eso sería bastante letal, pero el dios malvado no tenía órganos internos ni nada. Dicho esto, el monstruo definitivamente resultó herido por la bala infundida por la divinidad. Scratch. G-H-H. Go. God. G. El dios malvado de repente dejó de moverse y comenzó a hacer ruidos con una voz que reconocí. Soy un dios. Soy absoluto. Soy sublime. No perdonaré a los que se atrevan a desafiar mi derecho. Insectos sucios y feroces, perezcan bajo mis pies. La luz comenzó a brillar desde el cuerpo del dios malvado. Una neblina similar a un arcoíris apareció en el aire a su alrededor, y las grietas comenzaron a correr por toda su superficie. Entonces, los rayos comenzaron a estallar fuera del cuerpo del dios malvado mientras toda su espalda se abría. Sus alas como mariposa cayeron al suelo con un gran choque, junto con parte de su caparazón exterior. Algo comenzó a emerger del agujero en su espalda. Las partículas de luz de color arcoíris, como los colores que verías en la parte posterior de un CD o DVD, fluyeron y tomaron la forma de alas coreáceas parecidas a murciélagos. Había tres pares, formando seis en total. Aunque tenían forma de alas de murciélago, había algo extrañamente artificial en su estructura. Una espalda dentada se levantó del agujero, siguiendo las alas. Después de eso, también se retiraron seis extremidades, que arrojaron el viejo cuerpo como una cáscara desechada. Estos brazos no eran insectoides como los de la cáscara, eran grandes y musculosos. El área entre el codo y el antebrazo estaba recubierta de un exoesqueleto negro. Las piernas igualmente carnosas brotaron de la parte inferior del cuerpo, y una nueva cola forrada de espinas explotó desde el tocón reducido a la mitad del viejo. La cabeza recién emergida se parecía a un casco de hierro, con cuernos amenazantes que sobresalían de ambos lados. El caparazón insectoide se derrumbó cuando la criatura en su interior terminó de arrojarlo, revelándonos su presencia completa. La divinidad que emanaba estaba muy lejos del oro fangoso que había estado sintiendo. Estaba liberando una luz pura, de color arcoiris. Pero su cuerpo no parecía realmente orgánico en absoluto. Su estructura no era algo que se sintiera como algo natural. Era casi como, o más bien, era completamente como una estructura mecánica. Este dios malvado de color arcoiris tenía la forma distinta de un framguir retorcido y deformado. Era algo similar al goyen del rey brujo, pero ese era más torpe. Este claramente tenía restos de sus orígenes fras en el diseño, pero era más elegante. Si el hecatonchere era un simple robot, entonces este era más un androide. Emitía ese tipo de ambiente. Se sentía como si estuviera tratando de imitar la vida, pero el valle misterioso todavía estaba allí. Se sintió mal. Mortales tontos, insignificantes. Patéticos pequeños humanos que sólo existen para consumir, desperdiciar y corromper la tierra por la que caminan. Patéticos. Patéticos, patéticos tontos. Deberías haberme obedecido desde el principio. No había dudas sobre el origen de la voz. Por molesto que fuera, era alguien que esperaba que hubiera muerto. ¿Cuánto tiempo sin verte, Dios me het? ¿MH? Eres un desgraciado. Me engañaste la última vez, ¿no? Esto es tu culpa. No me culpes por tus errores, amigo. Cosechas lo que siembras. Silencio. Las puntas de los cuernos en su casco comenzaron a brillar antes de disparar un triple bombardeo de fuego láser en mi dirección. Escudo. No quería usar, reflejo, por miedo a que los láseres golpearan a alguien más, así que simplemente bloqueé el ataque. El dios malvado dio un paso adelante, humo blanco saliendo de su cuerpo. La larga y puntiaguda cola se deslizó detrás de ella. Patéticos intrusos. Patéticos intrusos. No es así. Podríamos haber vivido en una verdadera sociedad, una sociedad en la que yo era el gobernante incuestionable. Realmente no tuve una respuesta para la basura que estaba soltando. A juzgar por su comportamiento infantil, Dios Todopoderoso había tomado la decisión correcta cuando se trataba de no promover este imbécil. Tal vez había pensado que el chico aprendería y crecería como persona con el tiempo, pero no había forma de salvarlo ahora. Pensaba que su ideología era absoluta y solo quería imponer su forma de vida a los demás. Silenciosamente desee mi siguiente comando y la gran espada de Reginleip se transformó en 48 dagas que rodeaban mi Framgir como satélites. Cada una de las dagas emanaba divinidad de Platino, casi parecía que estuvieran en llamas. No iba a mostrarle piedad a la criatura asquerosa. Él era un enemigo de mi mundo. Gladies. Los 48 proyectiles imbuidos de Platino volaron hacia afuera, perforando los brazos, piernas, alas, pecho y cabeza del dios malvado. Todos apuñalaron al enemigo con toda su fuerza. Cuando terminó el ataque, volvieron a su posición de espera, orbitando a mi robot mientras el dios neomalvado retrocedía de dolor. Gawu. Pequeña mierda. Mocoso. Solo eres un humano jugando a disfrazarse. Yo soy verdadero. Soy un verdadero dios. No puedo perdonarte, ¿entiendes? Eres un ser menor. Eres patético, algo empedrado en la esquina sin ningún poder verdadero. Suficiente. Déjame decirte algo, amigo. Mira, en casa, hay todo tipo de estructuras políticas. Pero tenemos una palabra para lo que querías crear. Se llama distopia. Las dagas de Reginle brillaron con fuego de platino una vez más, listas para poner fin a su marca. Estaba listo para derribarlo, para destruir a este maníaco egoísta y egoísta. Había seguido divagando demasiado, y este mundo estaba harto de escucharlo hablar. Gladies. Mis cuchillas de platino rasgaron el aire, intentando cortar en pedazos al dios malvado. Muy bien, mis amigos, hasta aquí llega el capítulo del día de hoy. Me da bastante interesante lo que es esta batalla y el poder que ahora han descubierto, ha llegado a las waifus de nuestro protagonista. Antes de finalizar, quiero enviar un saludo muy especial a los miembros que tienen ya seis meses con nosotros, en verdad. Mis gracias, chicos, por este increíble apoyo que han brindado al canal. Así que un saludo muy especial, disculpen, a Lujedaldo Sotillo, Mister F, José Carlos Jurado, Nicolás Dey, Genavi, Dress Ann, Marco Antonio Chapa, Derek Villanueva, José Raúl Pineda Torres y Guerrero Santo. Que en verdad ha sido increíble, chicos, ese apoyo que me han brindado durante los últimos meses. Y mil gracias por eso. Bueno, mis gustos, espero que estén disfrutando de esta serie de contenidos. De ser así, recuerden apoyarnos como siempre con un genial like. Utilicen la playlist para seguir fácilmente la secuencia de contenido. Y en breve vamos con mucho más. Ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.